La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social Funides presentó hoy su informe de institucionalidad económica, comercio transfronterizo y tramitología que monitorea los avances y rezagos en el sector comercial y su impacto en la inversión y en la productividad de la economía. Y para hablarnos de este informe está con nosotros hoy Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de Funides. Muchas gracias Juan Sebastián por estar con nosotros. Muchas gracias y buenas noches Carlos, siempre un placer estar aquí en el programa. Para comenzar, ¿cuál es en general el diagnóstico que ustedes hacen de la situación del comercio transfronterizo en Centroamérica? Bueno, este es un estudio que se hace cada dos años, entonces es la segunda edición, la primera fue con datos del 2013, estos son con datos del 2015 y te permite ver un poco la evolución de lo que tiene que ver con comercio transfronterizo y trámites, realmente son dos temas separados de muchísima importancia, porque cuando vos tenés un obstáculo al comercio, cuando tenés un atraso en aduana, cuando tenés un atraso en la cadena logística, todo eso se traduce en tiempo perdido, lo cual también se traduce en plata que se deja de generar en la economía, impuestos que no se recaudan y que eventualmente terminan afectando a las empresas en términos de menores ganancias o en consumidores que tengan que pagar un precio más alto. Entonces estos temas son sumamente relevantes, muchos de nosotros no los vemos porque no estamos en el ambiente, digamos, de importar y exportar, pero eso no significa que no sean importantes, algunos cálculos han sostenido en la discusión que tuvimos esta mañana de que estos costos pueden incluirse ahí por el orden de incluso el 15% de algunos productos y servicios afectados por este tema. Entonces no deja de ser relevante. Entonces en términos de lo que ha pasado, primero hay una serie de índices de organismos internacionales como el Doing Business, por ejemplo, que lo viene realizando, hay un índice de logística también en la cual Nicaragua aparece avanzando rápidamente, 40 posiciones, sin embargo todavía estamos ubicados en la cuarta posición solamente debajo de Costa Rica en términos del ranqueo en este índice de logística. También tenemos costos altos por transporte doméstico, aproximadamente 5.3 dólares por kilómetro, cuesta mover una mercancía. Tenemos también el informe de las velocidades promedio en los demás países de Centroamérica. En general yo podría decir de que hay ciertos avances, hay una comisión interinstitucional que está funcionando, hay ciertos avances a nivel centroamericano, pero aquí tenemos que movernos más rápido porque muchos países van moviéndose de una manera también acelerada. ¿Cuáles son los principales obstáculos que ustedes han identificado en el tema de la tramitología y también el tema del comercio y cómo se mueven las fronteras? A ver, nosotros dividimos, hablando en cosas que se pueden ir haciendo, ¿verdad? Para resolver este problema los dividimos en tres grandes áreas. Primero, el tema de la infraestructura, ¿verdad? No podemos seguir con diseños de puestos fronterizos que van más allá de la aduana, Carlos, generalmente cuando uno habla de la aduana uno piensa específicamente la aduana, pero en realidad hay otras cosas, otras oficinas gubernamentales dentro de este espacio que se llama puestos fronterizos y el tema de la infraestructura es un obstáculo fundamental. Tenemos diseños de aduanas de hace 40 años, yo creo que hay que moverse hacia renovarlas y ver cómo hacer que estos espacios físicos puedan y permitan fluir las mercancías de una manera más inteligente. En ese punto, Nicaragua, ¿cómo está con el resto de Centroamérica? Porque, por ejemplo, en el caso de Peña Blanca, las críticas vienen tanto de la parte costarricense como de la parte nicaragüense. Yo diría que en términos de tiempo todas las aduanas están mal, todas las aduanas de Centroamérica, las canoas entre Costa Rica y Panamá tienen unas colas larguísimas, Pedro de Alvarado en Guatemala, Honduras, Amatillo, todas las aduanas generalmente presentan serios problemas. Entonces lo que hicimos acá en este análisis es proponer acciones. Por ejemplo, una cosa muy sencilla, esta fila larga de camiones que vos ves en las fronteras puede perfectamente dividirse entre los que van a entrar definitivamente al país, los que van de tránsito, vamos a decir, de Peña Blanca que van hacia Honduras o Guatemala, porque no se trata de discriminar y darle preferencia a los que van a entrar al país, simplemente separar procedimientos, porque los procesos son muy distintos para los que se van a internar definitivamente versus lo que están solamente de tránsito. También, Carlos, hay una serie de aspectos institucionales que están expuestos en el mismo espacio físico que trabajando más coordinadamente pueden tener resultados interesantes. Por darte otro ejemplo, en el puerto de Corinto, bajo la tutela de la empresa de puertos, se ha generado una ventanilla única donde el importador, sobre todo las actividades de importación, están sumamente integradas, de tal manera de que el tiempo de reducción en estudios a nivel centroamericano registran que Corinto tiene un buen índice de agilidad en los procesos. Entonces, así como se logra hacerlo en el puerto de Corinto, creemos nosotros que en las aduanas terrestres también es posible una coordinación de ese tipo. Está también en el informe mencionado el tema de los escánderes, el costo, hay una disparidad de los costos en Centroamérica porque los escánderes se han instalado en El Salvador, por ejemplo, donde te cobran 18 dólares, muy por debajo de lo que se cobra acá. También otros aspectos relacionados a la gestión es tratar de ver si los sistemas informáticos que ahora son de tanta utilidad fallan, tener un sistema de contingencia de tal manera de que vos puedas seguir operando ante caídas sistémicas, ¿verdad? Y una serie de actividades relacionadas a los procesos internos que están en el informe que pueden ayudar a reducir estos tiempos. Pero en el caso, a ver, en el caso del tema de las aduanas y también de la tramitología, son quejas permanentes del sector privado y principalmente de la gente que se encarga de exportar e importar productos. Se han hecho reuniones de presidentes, se han hecho muchas discusiones al respecto, ¿por qué no se miran más avances? Es decir, ¿hay falta de voluntad política? Yo creo que los presidentes tuvieron una cumbre en Punta Cana hace un par de años, hace dos años, donde se estableció este tema de la facilitación comercial como una prioridad. Y de ahí se encomendó a los ministros de comercio, lo que se llama el comieco, a tener un diálogo con el sector privado también. Salieron cinco medidas de facilitación en los puestos fronterizos, se está implementando un piloto en un puesto fronterizo entre Honduras y El Salvador. Yo creo que voluntad política siempre ha habido, pero es un proceso bien largo. Por ejemplo, se venía avanzando en este proceso, pero luego vino la crisis de los inmigrantes cubanos que generó una ruptura de Costa Rica en el sistema y esto de alguna manera viene a atrasar la agenda. Sin embargo, es positivo que a más alto nivel se esté abordando esto. Tenemos también un acuerdo mundial de Bali, donde los países en la OMC están adoptando el tema de la facilitación comercial como una política global. Yo lo veo esto como parte de un proceso que ojalá fuera más rápido, porque los costos se acumulan en el tiempo. Algunos países han avanzado más rápido, como por ejemplo Guatemala y Honduras, que están hablando ya seriamente y poniendo fechas para que tengan una unión aduanera. Yo creo que Nicaragua debe meterse a este tema. Yo creo que el CA4 es un buen ejemplo de unión entre los países y ya la unión aduanera, que además es una condición con el tratado de asociación con Europa, hay que agilizarlo para que este universo sea una verdadera realidad en el futuro. Así que, digamos, más que falta de voluntad política son temas complejos, tocan intereses, son procesos que afectan. Hay gente opuesta a esto, gente que está viviendo de actividades y tienen sus intereses en estos sistemas donde los obstáculos son fuentes de ingresos, vamos a decirlo así. La burocracia. Y incluso corrupción también en puestos fronterizos en todo Centroamérica. Entonces es un tema complejo de luchar y a veces es el funcionario medio el que puede estar más obstaculizando. Yo creo que a nivel político de integración centroamericana hay consenso de que estas cosas son importantes. Hay una encuesta, la encuesta de empresas sostenibles de 2015, que muestra que el 60% de las empresas que exportan decía que tenían problemas con la DGA. ¿Cuáles son las principales quejas que el sector privado presenta frente a esta institución? Bueno, efectivamente esta fue una encuesta que realizamos en conjunto con la OIT y el COSEP y sí, 6 de cada 10 empresas dijeron haber tenido o estar descontentos con el trabajo. También muchas de ellas expresaron que un 44% del sector terciario dijo que estos temas logísticos constituyen un obstáculo para su crecimiento. Es importante separar las actividades de exportación y las actividades de importación. Cuando nosotros medimos el tiempo en términos de horas de lo que toma importar, el micrófono no sale tan mal, son 88 horas, muy por debajo de Honduras, de Guatemala y de Costa Rica. De tal manera que importar y solo es más eficiente importar en Panamá y El Salvador, así que en las importaciones creo yo que no estamos tan mal, pero en las exportaciones, como acabas de decir, efectivamente tenemos ahí un problema de 158 horas que toma exportar. Por ahí lo que nosotros hemos sostenido que es sumamente importante, todo lo que tiene que ver con que los trámites se puedan hacer en línea, de que el expediente pueda viajar electrónicamente ya al puesto fronterizo para que este pueda ser procesado y cuando ya llegue la mercadería poder agilizar los procesos. El tema de la burocracia es el único país que pide solvencia fiscal. Hay una serie de requisitos que podrían ser eliminados o integrados o sistematizados de una forma más moderna para que estos costos puedan reducirse. Y los ejemplos están ahí en Centroamérica. Todavía no somos el país con el menor número de requisitos, de documentos para exportar y ojalá seamos el país que tenga el menor número. De esta manera que hay toda una agenda ahí expuesta en el trabajo que puede ayudar. Hay que recordar también que no tenemos puerto en el Atlántico. Entonces automáticamente eso te encarece que tengamos que depender del puesto fronterizo de Limón o de Puerto Cortés para exportar a la costa de este Estados Unidos. Entonces de entrada ahí ya tenemos un obstáculo, una barrera geográfica importante. Y la coordinación binacional que tiene que haber en todo esto. Nosotros recibimos tanto esta semana, esta noche, como confidencial quejas de empresarios dedicados a la exportación y también a la importación que van directamente señaladas a la DGA. Y dicen que para ellos la DGA se ha convertido en una institución que en lugar de trabajar por agilizar los trámites y agilizar el proceso de mejoras para que ellos puedan hacer sus transacciones, lo que hacen es convertirse en un gran ente recaudador, que pareciera que el objetivo es recaudar plata más que agilizar los trámites. Sí, bueno, eso se confirma con los resultados de la encuesta también de empresas sostenibles que hicimos en el año pasado. Hay que decir que esto es una percepción general en todo Centroamérica también, ¿verdad? Incluso cuando vemos estudios de empresas sostenibles similares que se han hecho en otros países, los niveles tiendan a ser incluso un poco menores. Pero bueno, no se trata tampoco de estar contento porque el nivel de descontento es menor en Nicaragua. Existe, como acabamos de mencionar, 60% es bastante de descontento. Y yo creo que en este sentido es muy importante que la gente esté clara en qué consisten los procedimientos. Si te toca, por ejemplo, una inspección física en amarillo, que vos sepas realmente cuánto tiempo te va a tomar esa inspección amarilla, si son seis horas, que sean seis horas, y si no te lo pueden hacer en seis horas, que te dejen por la vía verde. Si te toca rojo y te tienen que informar que son diez horas, y si no se cumplen esas diez horas, pues te deberían dejar verde. Ese tipo de reglas creo yo que, o la ausencia de estas reglas, en la cual las personas se sienten indefensas, ayudaría mucho a poner las reglas bastante claras y que vos sepas exactamente cuáles son los tiempos en los cuales vos deberías de esperar para evitar ese tipo de anomalías que realmente existen. Tampoco tienes lógica, por ejemplo, que tengas que inspeccionar todo lo que pasa. Yo creo que es importante tener un sentido de estadística y ver que si vos haces un muestreo, el 25% de tus cargas, vos las inspeccionas, no tenés que detener a todo el resto con la intención de fiscalizar el 100% de la mercadería que pasa en la aduana. Entonces, todo ese tipo de proceso de modernización te puede llevar a reducir los tiempos y evitar ese tipo de anomalías. Hay que tomar en cuenta, además, de que en sí el agente importador, el empresario que se queja continuamente en los medios, etcétera, también depende de un servicio, de un agente aduanero que también puede, el problema también puede ir por ahí, ¿verdad? Entonces, ahí hay que ver cómo se, y existe una propuesta de la creación de una figura de operador aduanero económico autorizado, que sea un agente aduanero, pero certificado por la autoridad aduanera, de tal manera que ellos tengan potestad y un servicio de calidad que te lo estén dando. No significa que actualmente no lo tengan, pero ayudaría mucho que también el cliente, el que está importando, esté seguro de que ese servicio está auditado y con licencia. Perfecto, muchas gracias, Juan Sebastián, por estar aquí con nosotros en el programa. ¡Gracias!